Hoy celebramos a San Pío V, Papa, Abril 30. Miguel Gislieri nació en Italia en el año 1504. Toda su vida estuvo guiada siempre por las máximas y más perfectas de la piedad cristiana. A los 15 años de edad recibió el hábito de los dominicos e inmediatamente se convirtió en modelo de perfección religiosa. En el año 1528 se ordenó como sacerdote y después enseñó filosofía y teología durante 16 años. También ocupó otros cargos importantes dentro de su orden. En el año 1556 el Papa, Pablo IV, lo unió a los obispos unidos de Nepi y Sutri en los estados papeles. Y en el año 1557 ese mismo Papa lo elevó al rango de Cardenal. Pero su humildad y otras virtudes solo le hicieron notar aún más en esa elevada posición. Pío IV, quien sucedió a Pablo IV en el año 1559, lo envió a la diócesis de Mondori en Piedmont. En el conclave celebrado al morir Pío IV, San Carlos Borromeo unió los votos en favor del Cardenal Alejandrino, como se le decía a Gislieri, y se convirtió en Papa con el nombre de Pío V en el año 1566. Su vida como soberano pontífice fue ejemplar, como lo había sido siendo un simple fraile dominicano. Fue durante su pontificado que se ganó la célebre victoria de Lepanto sobre los turcos bajo don Juan de Austria. A consecuencia de esta victoria, él ordenó que la festividad del Santo Rosario se celebrara el primer domingo de octubre. Murió el año después de esta victoria, el primero de mayo de 1572, y fue canonizado en el año 1712 por el Papa Clemente XI. Oración Amén 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 Amén